hola buenas sean bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver aquí venimos de vuelta con don Ezequiel andamos aquí por el río de Ezequiel anda a traerlo quiero ver anda a buscarlo porque quiero ver el caracol vos ojos tenes unas pajas y si se preguntan qué andamos haciendo hoy aquí pues venimos a lavar la moto y a tres acatas y a lavar la moto de una vez miren qué bonito está el agua bien clarita es la única pocita que hay aquí porque está bien seco el río ve ya va a caer ese ya está esta pocita la han hecho aquí porque aquí han hecho una una ramplava pero tienen tapado ahí y solo este poquito de agua pasa pero cuando venga la creciente va a botar que todo esto porque aquí pasan unas crecientes bien grandes y no lo hayas de que vamos a lavar la moto verdad vos vas a lavar la moto pues como les digo miren bien bonito aquí miren esta pocita esta pocita está bien cuando venimos detrás de zacate con Ezequiel aquí nos vamos bañando a Ezequiel porque nos pica el zacate aquí nos metemos nosotros a bañar allí te metes siempre zambuti te quiero ver no pues no no te mojes después te bañas porque tenemos que lavar la moto y te va a dar frío y venimos a lavar la moto porque está bien está bien sucia está bien chuca chuca o sucia como se diga la la niña está bien chuca aquí es donde pasa el río pero está bien sequito aquí es la rampla donde pasan para tres cañas los trailers y vamos a regresar más adelante que vamos a poner la moto a lavarla porque ya se enfrió un poquito porque la teníamos enfriando porque como veníamos en marcha está bien caliente el motor todavía ve Ezequiel vaya ya estamos de vuelta les voy a contar este un chiste verdad Ezequiel que nos pasó Ezequiel contale vos yo estaba aquí vos y después están tirando como si piedras escuchas vos como que están tirando piedras ah entonces te asustaron vaya le voy a contar algo yo el chiste que nos pasó este de Ezequiel se desprograma para otro lado este nosotros venimos a lavar la moto verdad y a traer sacate pero van a creer lo chistoso que nos pasó que no trajimos detergente ni nada para lavar la moto no traíamos jabón ni rinzo nada pues y suerte que que iba andaba un dólar verdad y me fue a comprar a la tienda y compramos una bolsa de rinzo y un churro agarró un churro Ezequiel y una bolsa con agua suerte que andaba el dólar porque no hasta la casa hubiéramos tocado ir comételo este aquí tenemos ya la moto ya preparándola para bañarla ya tenemos colocadita ahí ya la vamos a bañar allí con ese poquito de agua porque no hay agua casi ¿verdad Ezequiel? que no olvido el rinzo no olvido va a creer y ahorita ahí me disculpan por si me notan algo así como les digo algo confuso pero ando todo desorientado ahorita porque ando algo mal emocionalmente ahorita pero ahí vamos a seguir gracias a Dios adelante con la ayuda de Dios bien rica está el agua de allá y ¿ah? bien rica está el agua de allá está baladita te gusta el agua esa te gusta venir al río bomba para el otro video vamos a venir Ezequiel la Karen y yo vamos a venir a ver si hacemos una una sopita al río de pollo una comidita vamos a ver qué hacemos y vamos a siempre vamos a venir a lavar la moto ajá es que voy a empezar a sacar a la Karen para que salga con nosotros aquí para que para que le quite los nervios y la pena y vaya agarrando ambiente ella también y pues aquí vamos a seguir miren este este río es grande porque es grande pero como la historia de todos los ríos en verano se están secando por la bueno más que todo se secan porque las personas le quitan el agua y riegan los potreros porque este río tiene dos presas seguidas allá arriba más adelante les voy a mostrar las presas les voy a enseñar las presas que hacen porque para que se den cuenta este río por eso se seca quiero ver tiene una presa allá por el puente allá arriba hay más en otro video más adelante les voy a mostrar primero Dios así que ahorita vamos a que coma el churro ese quiere y regresamos adelante para seguir lavando la moto a comenzar a lavarla porque ni hemos empezado vaya esto aquí ya le van a poder echar agua a la moto dice al asiento a todo echarle agua después yo la voy a enjabonar con el rinzo y todo la moto cuando tuve el accidente se me agolpó un poquito pero así echarle ahorita solo a mojarla la que remoje y todo así que vamos manos a la obra en una sola maniobra ¿qué les ibas a decir vos a los suscriptores? yo ajá que tenías que de primero dijiste yo de primero tenía un poquito de pino y ahora en los siguientes videos ya no voy teniendo pena ya no te da pena no ahora venga terenga decís a los videos ya le hago miren a Ezequiel dice que va a poner carwatch dice va Ezequiel carwatch Ezequiel y Armando ¿te acuerdas que los olvidamos bien chulada nosotros venimos a lavar la moto y ni rinzo traíamos antes andamos guacales guacales si traíamos y trapos para enjabonarla y ya vamos a hacer el rinzo solamente que ahorita lo voy a hacer poner ese guacal ese que ese no ese no lo ocupes ese lo voy a echar rinzo rinzo o detergente como sea ya nosotros rinzo le decimos pero en otro lado le dicen detergente como sea vaya vamos a agarrar un poquito de agua me caí ya me caía y me eché el rinzo en la cara me está ardiendo me arde miren me cayó todo el rinzo en la cara y me lo voy a quitar así que échame agua aquí 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 ay espérate espérate hasta la camisa así que tengan cuidado si van a usar rinzo no les van a pasar la milla ay que arde así que esto ha sido todo por hoy y los vemos hasta la próxima bendiciones para todos y gracias por su apoyo ay